2.000 falsos positivos en la última final de Champions. La policía de Gales del Sur ha defendido su sistema de reconocimiento facial en tiempo real, aunque según los datos que ellos mismos han revelado, todavía tiene mucho que mejorar. Sin ir más lejos, en la final de la Champions League de la UEFA, celebrada el año pasado en Cardiff entre Juventus y Real Madrid, este sistema produjo 173 alertas positivas y 2.297 falsos positivos. Ante estos números, la policía ha admitido que ningún sistema de reconocimiento facial tiene una precisión del 100%, aunque siguen insistiendo en que están muy satisfechos con el suyo. Han revelado que desde que han empezado a utilizarlo, han conseguido 2.000 alertas positivas que les han llevado a realizar 450 arrestos, ninguno de los cuales debidos a un falso positivo. Las condenas exitosas hasta ahora incluyen 6 años de prisión por robo con fuerza y 4 años y medio de prisión por robo, ha dicho uno de los portavoces de la policía. La tecnología también ha ayudado a identificar a las personas vulnerables en tiempos de crisis. El objetivo de estos sistemas es el de crear un algoritmo en el que se puedan subir los retratos de personas consideradas peligrosas o vigilar. Entonces, el algoritmo deberá poder localizar estas personas en imágenes y videos para identificarlas entre la multitud, sin tener que ir parando a cada individuo hasta dar con el sospechoso. Desde la policía de Gales del Sur, también han defendido que los falsos positivos son comunes en todos los sistemas de reconocimiento facial y que lo seguirán siendo según se vaya desarrollando la tecnología. Aseguran también que desde la final de la Champions League, en junio de 2017, la precisión del suyo ha seguido mejorando. En el informe publicado, vemos como ninguno de los eventos en los que había participado este sistema había obtenido tantos falsos negativos como en la final de la Champions. La policía achaca esto a la baja calidad de las imágenes proporcionadas por la UEFA y la Interpol, ya que también era la primera vez que se utilizaba en un sistema tan masivo. En cuanto a temas de privacidad, aseguran que son muy conscientes de las preocupaciones que provoca su sistema, por lo que dicen haber incorporado controles y equilibrios para garantizar un enfoque justificado y equilibrado. También dicen haber conversado con socios reguladores en busca de conseguir un equilibrio entre seguridad y privacidad. Este sistema de reconocimiento facial ha sido desarrollado por la empresa NEC, que el pasado octubre le explicó su funcionamiento a ZDINET. La policía introduce en su algoritmo una base con las personas a las que tienen que intentar identificar entre los asistentes a los eventos y utilizan luego imágenes en directo, transmitidas desde cámaras fijas o en la parte superior de camiones policíacos para identificarlos en ellas. Desde NEC, defendieron que cuanto más amplias sean las listas de personas a localizar, más falsos positivos se obtienen, por lo que prefieren trabajar con listas reducidas. Aún así, también defendieron estos errores comparándolos con los que comete cualquier persona, hablando de las muchas veces que podemos acercarnos a alguien creyendo que es un desconocido, pero que al acercarnos más vemos lo que no es. Sobre la gran duda si se puede crear un sistema de vigilancia masiva como el de las películas, desde NEC le dijeron a ZDINET que de momento no es posible. Estos sistemas solo se centran en las personas que identifican con las de su base de datos, ignorando a las demás, y aseguran que no es posible subir a uno de ellos los datos de la población entera de un país para crear un gran hermano distópico. Tendemos a tener estas bases de datos en tiempo real reducidas. Creo que la mayor que existe es un proyecto con 250 mil personas en una base de datos, que es un poco grande, no nos gustan tan grandes. Permitimos que esta sucediera. Normalmente son decenas de miles o menos, dijo en octubre Chris De Silva, jefe de Soluciones Globales de Reconocimiento Facial de NEC Europa. Así que todas esas cosas de James Bond, lamentablemente, no son del todo ciertas. Sea como fuere, lo cierto es que el uso del reconocimiento facial de forma masiva ya es una realidad entre las fuerzas del orden, por lo que cada vez oiremos hablar más sobre este tipo de tecnología. Sin ir más lejos, hace poco tiempo sabíamos que la policía de China estaba implementando entre los agentes un tipo de gafas con reconocimiento facial, por lo que ya ni siquiera hacen falta cámaras. ¡Cámaras! ¡Cámaras! Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like o pulgar hacia arriba.